Más de 100 allanamientos se desarrollaron este día en diferentes puntos de nuestro país en búsqueda de desarticular estructuras dedicadas a la extorsión. Más de 106 allanamientos fueron realizados por agentes de la Policía Nacional Civil y Fiscales del Ministerio Público en los departamentos de Guatemala, Retaluleu y Escuintla. 51 de los allanamientos forman parte del operativo Firmes contra las Extorsiones. Autoridades reportaron la captura de 31 personas, mientras que cuatro adolescentes fueron remitidos. Desde el Ministerio Público continuamos combatiendo de manera frontal las extorsiones y los delitos que afectan a la población. Este día, gracias a la coordinación con el Ministerio de Gobernación, mediante el trabajo fiscal y el apoyo policial, logramos la desarticulación de estructuras criminales tras ejecutar más de 106 allanamientos a nivel nacional. en el marco de los operativos firmes contra las extorsiones e investigaciones por diferentes hechos criminales. Esta acción muestra el compromiso del gobierno de Guatemala de mantener el orden, de promover paz y seguridad a todos los guatemaltecos. Como digo, un operativo más que complementa las acciones que el Estado de Guatemala ha emprendido dentro del Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Gobernación en la protección de las fronteras por la amenaza de las pandillas provenientes de El Salvador, un hecho que preocupó a estas poblaciones. Afortunadamente, la pronta acción de las fuerzas de seguridad ha mantenido la paz y el orden. Las principales víctimas de este grupo de extorsionistas son comerciantes y transportistas. Gracias por ver el video.